Bueno, vamos a hablar de Donald Trump y de su mano férrea para con las medidas que siempre toma y que son polémicas, al menos las que prometió en campaña. Y la de los inmigrantes es una de ellas, primero con el muro, después con los musulmanes y ahora sigue con los mexicanos, los 800.000 dreamers, porque va a derogar de alguna manera o ya le puso fin al programa que les permite quedarse en los Estados Unidos sin papeles. Se trata de jóvenes que ingresaron cuando eran menores y que no tienen papeles y hoy ya son mayores de edad, quieren deportarlos a su país. Pero, ¿qué ha hecho? Ha dado una prórroga de seis meses para que el Congreso resuelva la situación. El 78% de la población ve esta medida de modo negativo. La cesación del programa que protegía a inmigrantes ilegales de la deportación y que de aquí en más no recibirá nuevas solicitudes, fue anunciada por el fiscal general Jeff Sessions. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The DACA program was implemented in 2012 and essentially provided a legal status for recipients for a renewable two-year term, worker authorization and other benefits, including participation in the social security program to 800.000 mostly adult illegal aliens. La medida dispuesta por Donald Trump será efectiva recién dentro de seis meses, mientras el Congreso deberá buscar alternativas para suplantarlo. El expresidente Barack Obama fue uno de los primeros en criticar la decisión de la Casa Blanca. En su cuenta de Facebook, el demócrata calificó de errada y cruel la decisión de su sucesor. Las protestas pronto llegaron a las puertas de la Casa Blanca y se trasladaron a las principales ciudades del país, incluso frente a las torres Trump en Nueva York. El miedo es que van a tomar un pedazo de papel, pero eso es todo, porque estamos en casa y no vamos a ir a ningún lugar. No creo que es solo DACA, es solo este todo el clima político que está constantemente, cada día de nuestras vidas, deshumanizando a nosotros. Para beneficiarse del DACA, era necesario haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad, haber vivido en el país desde 2007 en forma ininterrumpida, tener estudios secundarios o haber servido en filas militares y no tener antecedentes penales.